Ya entró en acción la nueva ley de cultura cívica, la cual especifica las sanciones que recibirán tanto hombres como mujeres al proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual. Según datos de la ONU, el 88.5% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en el transporte público o espacios públicos. El señor nada más se me quedó viendo como que, pero pues ya fuera de eso, me moví yo y ya no lo volví a ver. Estaba caminando para mi casa y un señor me venía persiguiendo, pero yo lo volteé a ver y nada más se me quedó viendo y como que bajó el paso. Y ya luego se me acercó más rápido y me dijo así como de no, no te vayas por allá, que es muy peligroso, que no sé qué, pero pues sí me dio un poquito de miedo. Bueno, pues en la calle me ha tocado ver gente que va siguiendo a chicas y les va hablando, les va diciendo cosas obscenas y viceversa, a mí también me ha tocado que me hayan chiflado. Cualquier persona que exprese palabras o piropos obscenos podrá enfrentar un arresto de entre 13 y 14 horas o hacer trabajo comunitario. En caso de que se asigne a hacer trabajo comunitario, será necesario inscribirse a un padrón de infractores. Es algo que es súper necesario y que ya hacía falta, creo que sí tomó mucho tiempo y es como un pequeño paso, o sea no es como la solución del problema me parece, creo que sí era algo necesario que se debía hacer, pero creo que es como el inicio del tema, que se está tocando el tema y que se está haciendo visible y creo que me parece como un respaldo para nosotras, más que nada. La jefa de gobierno, Claudia Schombaum, dijo que van a revisar si existe algún tipo de catálogo donde especifique qué tipo de piropos están prohibidos, sin embargo aclaró que en este punto el propósito es combatir el acoso contra las mujeres. Para ello influyó Nancy Marcado.